hola hola amigas y amigos bienvenidos a nuestro canal y para la idea de hoy primero veamos los materiales aquí tenemos nuestra botella plástica que está lavada y es de 3 litros 300 vamos a recortar la parte superior lo pueden hacer con una tijera o con un cúter pasamos a nivelar para tener un recorte uniforme también vamos a recortar la boca de la botella y para ello les recomiendo utilizar una sierra o un cuchillo con sierra que encontramos muchas veces en casa vamos a utilizar nuestra pintura blanca en acrílico y vamos a pintar nuestro recorte de botella aquí ha secado muy bien de color blanco ahora lo vamos a pintar de color dorado una vez que haya secado así nos va a quedar esta trenza lo hice que es con cuerda blanca la cual vamos a pegar por el contorno superior y le he dado dos vueltas para un mejor soporte pero pueden decorar con cualquier tipo de cuerda que esté a su alcance esta tapa es de plástico lo encontré por ahí así que lo vamos a pintar de color dorado y una vez que hayamos pintado y ha secado muy bien lo vamos a pegar en esta parte de la botella y lo vamos a hacer con silicona líquida dejamos de lado por un momento y pasamos a trabajar con madera tengo estos cuatro recortes que tienen la misma medida estas maderas lo pueden encontrar en carpinterías o en madereras y son súper económicas y estarían midiendo 25 centímetros por aquí tenemos cuatro recortes más que son de un tamaño menor y estas miden todas 15 centímetros vamos a quedarnos con tres piezas que son dos del mismo tamaño y uno de tamaño menor que es de 15 centímetros emplearemos pegamento blanco y vamos a colocar aquí pero si en casa tienen pegamento blanco de madera sería mucho mejor utilizarlo ahora pase para asegurar esto vamos a tener que emplear clavitos que son de una pulgada o también pueden utilizar de pulgada y media vamos a colocarlo aquí y con mucho cuidado con la ayuda de un martillo vamos a clavar muy bien aquí ya está y así nos va a quedar les aseguro que esto es muy fácil lo mismo vamos a hacer para el otro lado colocamos pegamento y enseguida pasamos a clavar y así está esta es una pieza la cual vamos a necesitar otra pieza de la misma forma y con el mismo procedimiento por aquí tenemos cuatro recortes más de madera estos son de un tamaño menor a los anteriores que estarían midiendo 13 centímetros los cuatro recortes vamos a colocarlo en esta altura tal y como les muestro en el vídeo y también pasamos a hacer lo mismo que es colocar pegamento y luego vamos a clavarlo este vídeo lo estoy publicando nuevamente porque muchas de ustedes me dijeron que le hacía falta mi explicación así que ustedes ganaron y aquí está y bien así nos va quedando de momento como pueden ver ya lo hemos clavado este lado lo mismo vamos a hacer para este otro lado vamos a clavar la madera que sea del mismo tamaño que el anterior y bien así está ahora vamos a tener que unir la otra pieza aquí para ello les recomiendo en caso lo deseen pedir ayuda a un familiar para que de esta manera sea mucho más fácil y ahora simplemente vamos a clavar en ambos lados ya está prácticamente lo que es la primera parte enseguida vamos a tener que pasar a la parte baja a reforzar con los dos pedazos de madera restantes vamos a pegarlo en esta parte y tomen en cuenta que las maderas que estamos pegando en un lado tengan la misma medida vamos a colocarlo de esta manera y vamos a hacer el mismo procedimiento de pegado para que no se vayan a equivocar con las medidas les recomiendo hacer esto que les muestro en el vídeo y cuando nos demos cuenta que tiene la misma medida pues pasamos a pegarlo en el otro lado y vamos a hacer el mismo procedimiento que es pegar y clavar y en ambos lados una vez realizado esto ya tenemos nuestra base esta idea la verdad es que me super encanta si desean lo pueden dejar en el color natural de madera o lo pueden pintar de color blanco con pintura acrílica así como lo he hecho yo les recomiendo dejar secar lo suficiente para que la madera también pueda pegar una vez hecho esto vamos a colocar nuestro envase lo que ahora es un florero y nos va a quedar una belleza hemos colocado las flores artificiales y así se ve la verdad es que como ya les dije a mí me encantó esta idea para decorar mi hogar y bueno nos ha salido muy económica y se ve súper elegante así que ya saben si les gustó no olviden dejarle like a este vídeo para poder seguir compartiendo muchas más ideas conmigo será hasta el próximo vídeo que dios me los bendiga y cuide siempre chao